¡Hola amigos de youtube! ¿Cómo están? Espero que os sigan muy bien. Hoy es un nuevo día y un nuevo vídeo. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacerle nuevamente otra broma a mi hermano. Y el vídeo está muy... bueno, yo... pues me he dejado hacer esto. No, no es... pues bueno, a lo que iba, ¿no? El vídeo es otra vez, solo una broma. Bueno, no, sí puse algo, pero bueno. Voy a despertar a mi hermano con almohadazos, o sea, con una almohada lo voy a hacer así, pam, pam, porque ahí está, ahorita está dormido. Y yo lo voy a despertar así. Antes de comenzar, te pido que te pudieras suscribir al canal y darle like a este vídeo y compartirlo. Y bueno, nada más de un poquito te pido. Y le voy a tardar hasta acá, sobre el despertar a mi hermano con almohadazos. Y este, pues a mí me encanta hacer bromas y todo eso, pero bueno, yo empiezo de la mafia ya, pues más o menos voy aumentando mi nivel y todo eso, ¿no? De normal, una broma normal y corriendo a una extrema o asqueros. Entonces, pues vamos a comenzar para ya no alargar este vídeo, porque bueno, la última vez recuerdo que me dijeron que estaba muy largo la explicación, que algo no me da miedo, entonces pues vamos con el vídeo, ¿no? Así que el vídeo va a dudar bastante, muy, bueno, va a dudar muy poco. Entonces, vamos a hacérsela. Y nuevamente para los que no me pidieron el vídeo, le voy a hacer una broma con almohad, le voy a despertar a almohadras, entonces creo que quiero que vean tu reacción. Y seguir se pregunto por qué estoy en el banco o lo voy a pasar. Yo estoy arriba, entonces pues vamos a hacérsela. Y entonces, vamos a ir. Miren como está durmiendo No, 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 no It's caught in the crossfire